Luego de haber terminado su labor en las grandes ligas con los Astros de Houston, Franvel Valdés se tomó un tiempo para responderle al campo corto de los Piratas de Baseball o Neil Cruz, quien recientemente había logrado un permiso para participar en la Liga Invernal con los Tigres de Licea, quien en una rueda de prensa le había enviado un fuerte mensaje a las Águilas Sibaeñas, en el cual decía que es un equipo el cual quiere darle bien duro, por el simple hecho de que no quiere saber de ellos ya que sus fanáticos son muy bullosos. Video que trascendió en todas las redes sociales debido a la gran rivalidad que existe entre ambos conjuntos, pues Franvel Valdés luego de terminar su excelente labor en la postemporada y coronarse junto a su equipo, como los campeones de la Serie Mundial, no perdió tiempo y le respondió a Cruz, diciéndole claramente que en el béisbol no se habla tanto, que en el béisbol se actúa, y que a este nunca lo ha visto haciendo nada. Destacando que estas palabras de Valdés tenían más peso, ya que fue uno de los mejores lanzadores con los que contó Houston, tanto en la temporada regular como en los playoff, quien dejó una efectividad de 1.44 con 33 ponches en cuatro partidos que vio a Sion. Tras esto, Franvel Valdés se presó en el portal Tu Sabor Deportivo, dejando saber que tiene todas las ganas y el deseo de jugar con las Águilas Ibaeñas, y que este prevé que serán los campeones de la Liga, ya que los Tigres de Licei están hablando mucho. También le sortó a todos los equipos que se cuidaran, ya que él venía en camino, y enfatizó claramente a O'Neill Cruz que se cuidara porque va por él. Y voy a jugar en las Águilas, no voy para la capital, a perder tiempo con el Licei que no sirve para nada. En las Águilas voy a jugar, pero yo creo que las Águilas te llevan a ganar porque el Licei está hablando mucho. ¡El mensaje para O'Neill Cruz! No voy a hablar más. ¡Ya! ¡Lifruta, Frambo! ¡Voy por ti!